A que no, no te da, no te animas Es muy fácil jugar a escondidas A dos putas mentiras suicidas A que no, no te da, no te animas A encarar conmigo una vida Seis segundos solo me lastiman A que no, tú no, amor Le dices hoy adiós Tú no, amor, me es tu corazón Solo vos y yo A que no, tú no, amor Le dices hoy adiós Tú no, amor, me es tu corazón Solo vos y yo Y a que no sales corriendo No sales diciendo Espera un momento A media hora vuelvo amor Con mis ropas mi perro Y mi amor para vos A que no sales corriendo No sales diciendo Espera un momento A media hora vuelvo amor Con mis ropas mi perro Soy mi amor para vos A que no, a que no A que no, no te da, no te animas A encarar conmigo una vida Seis segundos solo me lastiman A que no, tú no, amor Le dices hoy adiós Tú no, amor, me es tu corazón Solo vos y yo A que no, tú no, amor Le dices hoy adiós Tú no, amor, me es tu corazón Solo vos y yo Y a que no sales corriendo No sales diciendo Espera un momento A media hora vuelvo amor Con mis ropas mi perro Y mi amor para vos A que no sales corriendo No sales diciendo Espera un momento A media hora vuelvo amor Con mis ropas mi perro Y mi amor para vos A que no ¿A qué no?